hola mis preciosas cómo están en el día de hoy espero se encuentren muy bien hoy les vengo con este vídeo de un tratamiento de aceite caliente y canela el cual me aplico una o dos veces al mes todo depende pero no más de ahí la verdad que me gusta muchísimo el resultado la canela es muy buena para el cabello este sería el resultado final aquí tengo el cabello planchado no con planchas sino con un cepillo y ese vídeo se los voy a publicar más adelante así que espero que le encante vamos a comenzar vamos a estar necesitando un recipiente con aplicador en este caso voy a estar mezclando tres aceites uno de ellos aceite de coco el cual ayuda a reducir la pérdida de proteínas y es de esa manera que ayuda a reducir el daño y así lograremos un cabello en buen estado también voy a estar agregando aceite de ricino el cual aumenta el crecimiento espesa el cabello que está empezando a escasear y también reduce y previene el daño acondiciona y humecta muchísimo el cabello este aceite a mí nunca me puede faltar cada vez que hago tratamiento de aceite caliente este sí es el principal también le voy a agregar aceite de aguacate cual aporta nutrición suavidad mantiene el cabello humectado y fuerte también penetra mucho mejor que otros aceites en los tejidos debido al contenido de esteroles que tiene y es uno de los aceites de mejor absorción que existe así que me encanta y por último y muy importante también voy a estar agregando canela la cual actúa como estimulante natural del cuero cabelludo es muy buena para las personas que sufren de pérdida de cabello ya que lo fortalece aún más así que voy a comenzar agregando un poquito de canela echándola en el recipiente o menos esta cantidad todo eso agregó el aceite de resino cual es bastante espeso y se lo voy a estar echando completamente todo ya que este es un frasquito bien pequeño que venden en la farmacia también le voy a agregar prácticamente la misma cantidad del aceite de aguacate por último voy a estar agregando el aceite de coco como está todavía este aceite espeso lo voy a estar echando con una cucharita se nos debe de quedar todo ahí adentro todo mezcladito y ahora en un recipiente o un vaso lo que ustedes tengan pero que sea así de metal me gusta aplicar el agua caliente agua hirviendo y voy a introducir lo que es el pomito con los aceites para que de esta manera esté en baño de maría y el aceite se pueda derretir más sobre todo el aceite de coco y también se caliente porque así es como lo necesitamos ahora ya en el baño donde voy a hacer este procedimiento saco lo que es el pomito del agua caliente y lo empiezo a batir muy bien para que la canela se mezcle muy bien con los aceites y más o menos así nos debería de quedar una vez como pueden ver aquí tengo el cabello súper sucio o sea todas las greñas en candela como digo yo así que obviamente esto hay que hacerlo con el cabello sucio y ya luego que te aplicas tu tratamiento te lavas muy bien el cabello lo que yo hago es dividirlo como en dos partes voy a estar dividiendo en dos partes el cabello para así siento así siento que tengo una mejor aplicación o que lo aplico de una mejor manera o a mí se me hace más fácil pero ya esto depende mucho la cantidad de cabello que tengas y sobre todo el largo así que la mitad lo voy está recogiendo con un pellizco y la otra mitad empiezo a desenredar bastante bien y así voy a estar aplicando muy bien el aceite en el cuero cabelludo pónganse una toalla porque miren lo que me pasa a continuación se me empieza a chorrear y yo siempre me pongo una toalla pero no sé como estaba grabando parece que estaba un poquito nerviosa y se me olvidó así que pónganse una toalla para que el aceite no lo esté chorreando tanto una vez que se lo aplica muy bien en el cuero cabelludo empiecen a darse masajitos por bastante unos 10 minutos empiecen a masajear muy muy bien el cuero cabelludo con la yema de los dedos luego de eso los recojo con un pellizquito y voy a hacer el mismo procedimiento en la otra mitad del cabello vamos a estar aplicando muy bien el aceite en todo el cuero cabelludo tiene que estar caliente no ir viendo que te va a dejar quemar pero sí que lo sientas tibio verdad lo que es el cuero cabelludo así que de igual manera pasamos a masajear muy muy bien ese aceite va a chorrear porque vamos a estar aplicando bastante cantidad luego de eso empiezo a recoger muy bien y vuelvo a recoger estas otras mitad y me pongo un pellizquito y con el poco aceite que quedó en el pomo lo voy a estar aplicando ya en todo el largo del cabello y simplemente voy a estar masajeando o que penetre muy bien ese aceite en el cabello y eso es lo que voy a hacer en todo mi cabello vuelvo a dar un poco más de masaje en lo que es el cuero cabelludo y recojo bastante bien el pelo me pongo un pellizco para así poderme poner el gorrito y luego me quito el pellizquito y listo así sería y me lo dejo por una hora y como pueden ver este sería el resultado final aún sin planchar el cabello la verdad que siento que queda bastante brilloso a mi me gusta muchísimo hacer este tratamiento siento que el pelo te queda super brilloso luego de que te lo aplicas te lavas tu cabeza como lo haces habitualmente te pones tu acondicionador etc aquí ya sería el resultado final con el cabello planchado como les dije al principio no planchado con la plancha sino con un cepillo alisador y ese video se los voy a subir más adelante para que ustedes puedan ver como fue que lo hice paso a paso pero la verdad que me gusta muchísimo hacer este tratamiento ustedes saben que los aceites son muy buenos para el cabello la canela es buenísima porque estimula bastante lo que es el crecimiento y como pueden ver deja el cabello con bastante brillo que deja el cabello bastante suave, bastante manejable así que se los recomiendo nada yo les mando un beso bien grande espero les haya gustado muchísimo este video de que ustedes también lo puedan poner en práctica y si lo ponen en práctica déjenme escrito en los comentarios o escríbanme en mis redes sociales si lo hicieron porque estoy segura que les va a encantar como pueden ver queda super brilloso y bastante saludable que se ve lo que es el cabello yo les mando muchos besitos y nos estamos viendo en un próximo video las quiero muchísimo y cuídense bastante y así que se ve lo que es el cabello que está haciendo en un próximo video ¡Gracias!